Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. ¿Sabías que con la App Galicia podés pagar todo desde tu celu? Sí, todo, y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La App Galicia es tu billetera. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia puede requerir conexión a Internet o datos móviles a cargo del cliente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fono Gas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección, Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria. Los martes, de 20 a 21, con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un guitarrista, cantante y compositor argentino. Comenzó a tocar la guitarra de chico y ya en esos años se volcó al folclore, al tango y a la música clásica. Se inició en la composición a los 14 años y en el 64 formó su primer trío y luego el Cuarteto Cerón, con el que actúa hasta la actualidad. Al año siguiente fundó el Café Consergo Tan, junto a unos amigos, que se constituyó como uno de los principales reductos tangueros de la década del 60. En el año 1974 partió hacia Francia, donde vivió durante 30 años. Allí, junto al Cuarteto, se convirtió en una de las figuras centrales de la cultura argentina en París. A lo largo de su carrera ha musicalizado las obras literarias de escritores como Raúl González Tuñón, Julio Cortázar, Roberto Ar, Juan Gelman, César Vallejo, Hacho y Homero Manzi, Dylan Thomas, Bertolt Brecht, Federico García Lorca, entre otros tantos. Conduce el programa Pasajes por Radio Nacional Folclórica. Entre algunos de sus discos, vamos a nombrar algunos porque si no vamos a quedar todo el día nombrándolos. Se encuentran Madrugada, Tango, Eché 20 Centavos en la Ranura, Los Ladrones, El Caballo de la Calecita, Veredas de Buenos Aires, Arrabal Salvaje, Alborada de Tango, Aparición Urbana, Pío Benzantelmo, Orejitas Perfumadas, Las Demás Causas, Para Nuestros Hijos, Jamaica Marú. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones como el Premio Gardel, el Cultura de la Nación y fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2009. El miércoles 16 de marzo a las 20.30 se va a estar presentando junto a su cuarteto en el Bebop Club a las 20.30. Hoy nos tomamos un café con Juan Carlos Tata Cedrón. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Antes que nada, ¿qué diferencia hay entre este cuarteto, Cedrón, que te acompaña hoy, que te va a acompañar el miércoles en Bebop, y aquel cuarteto que comenzó en París en el año, o sea, que comenzó en el 64 y que viajó después con vos a París? No a nivel de músico, ¿no? Hablo musicalmente. Sí, bueno, el cuarteto que empezó casualmente en el 63, en el 64 es el primer disco, pero se supone que yo grabé un disco ya con un acetato, que eran unos discos de metal que se hacían uno por uno en el año 63. Hice dos temas, uno de Madrugada, dedicado a Juan Gelman, que después te cuento la historia de esa, que quise hacer una canción y después no me entraba la lecha, no me entraba el poema, y después aprendí. Pero quedó en Nobre Madrugada, y que después hicimos el disco con Juan al año siguiente, como el primer disco que se hizo de canción y poesía, con Juan recitando sus poemas, y fue un disco con poema de Juan, que la mayoría eran poemas inéditos, te das cuenta, años 63, 64. Y otro tema en ese disco que era El Último Organito, de Homero y H. Omanzi, que renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la vocación. Ese, digamos, ese verso de la presentación del Último Organito es como el comienzo de mi carrera, de mi discurso poético y musical, porque hice un tema de Juan nuevo, que era nuevo, nunca lo había escuchado, creado por mí ahí, con chelo, que tampoco se usaba mucho el chelo, y un tema tradicional, y dos menos más, si te das cuenta. O sea que elegí como una línea en el tango tradicional, y también como, digamos, la idea de hacer cosas, de seguir creando. Después en la próxima tanda, si hay otra tanda, te voy a leer un texto de Igor Stravinsky, que habla casualmente de la tradición, que es muy importante, porque es una idea un poco como que la tradición trae, revive, y trae a nuestro, o sea, que no es esa cosa vieja, vetusta, ¿no? Que la tradición revive y trae, anima al presente, te das cuenta, la idea es esa. Entonces un poco la idea de, que no había idea, o yo te puedo asegurar que soy un intuitivo total. O sea, cuando leo algo, ahí me aclaro un poco las ideas, pero en realidad yo no pensé eso, que iba a ser eso, pero ahora que veo con el tiempo, que enfoqué a Manzi, y a ese Manzi, y un tema nuevo con Juan, me parece que es un poco así, empezó el cuarteto, ¿entendés? Y después ahí, por un trío, ya en el disco Madrugada tocaba César Estrocio, el bandoneón. Que yo quería meter el bandoneón con la mano izquierda, ¿viste? No había en ese 63, como que los jóvenes no tocaban, ahora es un mundo de bandoneonistas ahí, ¿no? Es un batalón, pero en el 60, como que había caído, después de la televisión, de los bailes, que no había más bailes, los que fueron los nuevos formatos de música que se escuchaban los jóvenes, que era el club del clan y compañía, y la llegada del rock and roll también, en los 60, como que bajó lo del tango, no había bailes casi, aunque había algunas orquesta, como la de Pugliese, como la de Troilo, ¿no? Pero no era lo que había sido el 40, el 50, ¿entendés? Entonces, bueno, yo quise poner un bandoneón, que me acuerdo que en esa época también, después me hice muy amigo de un gran bandoneonista, actual, ¿no? Un veterano también, de Juan José Mossalini, y me dijo Mossalini, que tiene mi edad, un poco Mossalini, un poquito menor que yo, que él, cuando iba al colegio secundario, en esos años, le daba vergüenza llevar el bandoneón al colegio, lo tenía que dejar en un kiosco, porque si iba al colegio lo cargaba, ¿te das cuenta? O sea, que bien, para contarte un poco cómo era la situación. Y yo ahí metí un bandoneón, a César Estorcio, que era compañero de un primo mío, Pepe, de la Facultad de Quimio, no, de Física, y me dijo, mira, yo tengo un amigo, tenía 18 años, ¿te das cuenta? Yo tenía 22, 21, Entonces, con César y Carlitos Francia, que es el que tocaba el cello en el primer tema mío, que después fue un cellista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y su señora fue Aide Francia, fue el violín solista de la Filarmónica, que estábamos todos juntos en esa época, 58, 60, estudiando con Gretzel, con Opis, en el Colegio Músico, esos colaboraron conmigo para el primer disco con Juan. Y ahí estaba entonces la Bosni, que era otro músico también joven, clásico, Carlitos Francia, en cello, la Bosni en violín y yo en guitarra, y César en el Manonio. Pero no eran todos los temas con la misma formación, sino algunos con violín, algunos con cello, lo tenés el disco, está a madrugada. Fue el primer disco que se hizo de autogestión. Eso lo pagué yo, o sea, pintores amigos me dieron cuadros, y yo vendía los cuadros, y bueno, Corriadena, Alonso, Castañino, pintores de... Yo estaba muy ligado a la pintura por mi hermano Alberto, lo conocí personalmente, a Policastro, a Castañino, a Alonso, o sea, están todos gente de ahí de la barra. Así que bueno, con ese dinero hice el disco de madrugada. Y mi hermano Alberto me hizo la tapa que vos estabas viendo ahí, yo la tengo por ahí, tengo la original todavía, que es una tapa no con una foto mía, sino una tapa con dibujos. Las letras están cortadas con tijeras, una cosa muy artesanal. Esa tapa es mágica, ¿no? Tengo acá atrás mío está el original. Es el original, es un cartón, es el original de la maqueta de madrugada. Lo que es insimpático es por qué, porque fui uno de los primeros que hizo autogestión también. ¿Cómo fue la historia? Había una torrante, uno Alfredo y otro Oscar, que pirateaban disco. En esa época, ¿no? Por ejemplo, las canciones de la República Española, Morir en Madrid, Dios y el Diablo, la Tierra del Sol, las cosas de las películas brasileras. Había toda una onda con los intelectuales jóvenes de escuchar ese tipo de música, ¿no? Un discurso de Ochi Min, lo hacían de distintos chicos. Y estos atorrantes, pirateaban, y después los vendían en una librería que estaba al lado del Cine Lorraine, que era un cine de culto, un cine club, donde nos formamos todos nosotros con el cine ahí. Y al lado de un kiosquito que era como de caramelo, y ahí vendían libros también, pesados, de los que estaban en boga en ese momento, ¿no? Y ahí se vendían los discos, y en las otras librerías. Pero cuando iban, el atorrantes, Alfredo, iba a la fábrica a prensar, yo lo acompañaba, y ahí aprendí dónde prensaban los discos. Era en la Bettegoniglesia, en Ciudadela. Entonces dije, bueno, yo me agarré una cinta en una sala de grabación, y así hice. Y ahí empecé a hacer discos yo. Hice tres con Gelman. Madrugada, hice El Cuerpo que me querés, dos años después, 64-66, y en el 68 está Fábulas. Tiene las tapas en la obra completa, que me interesa también informar a la gente que tenemos en Google un enlace, que es Cuarteto Cedrón, obra completa. Y ahí tenés toda la obra completa del Cuarteto del 63 hasta ahora. Y ahí podés ver todas las tapas, si querés, que tienen toda una estética, porque son dibujos. Hay muy pocos con fotos nuestras. Son todos con cuadros de mi hermano. Hay uno que tengo casualmente, últimamente murió Antonio Segui, el gallego. Tengo la tapa de Total de Buenos Aires, el gallego Segui. Esperá que te la muestro. Esta es Total de Buenos Aires. ¿Ve que son los dibujitos de Segui? Totalmente. ¿Ve? Esta me dio ya el amigo, mi amigo en París, Antonio. Así que, bueno, era una historia. ahí sí que reflexioné, porque para un Cedrón no hay nada mejor que otro Cedrón. Entonces, yo quería mostrar los fotos de mi hermano. Entonces, bueno, en vez de poner una foto, pongamos un codo de Alberto. Si tú... pictórico, ¿no? y la idea de una tapa. Las tapas, claro, eran más grandes, el LP, el 33, revoluciones por minuto. Entonces, nos permitía mostrar un poco los dibujos. Bueno, ese un poco fue el comienzo, porque de la autogestión, y el primer disco de poesía y canción que se hizo. Después vino el de Borges, después vino uno de Tejada Gómez, de Luchi, hicieron también poesía con canción. Así que, bueno, un poco empezó así. Ahí estaba el trío, el trío Cedrón. Ahí César Estrocio, y César trajo a su amigo Miguel Praino, que tocaban en un barrio, con una orquesta de barrio, a los 15 años, 14, 15 años, y a Miguelito le interesó la idea de hacer canción, y hasta el día de hoy. El 16, casualmente, llega a Miguel de París, que vive en París, seguimos tocando juntos con Miguel. Posiblemente toquemos también con Estrocio, posiblemente, a lo mejor, el año que viene, estamos viendo, estamos viendo, de reflotar ese trío, para mostrar un poco la idea de continuidad y solidez de un grupo de gente que se mantiene, digamos, haciendo cosas, ¿no? Con ese discurso acústico que tenemos nosotros. Pero bueno, la diferencia, después que vos me nombrás, eso fue el comienzo del cuarteto. Y bueno, ese cuarteto con César Estrocio, Miguel Praino y yo, duró hasta el año 90, ¿te das cuenta? Y después ahí se agregó Jorge Sarraute, dos o tres años después, y ahí quedó el cuarteto Cedrón, con un contrabajo acústico. Así que bueno, y después el cuarteto, digamos, son los arreglos de siempre, por ejemplo, lo que yo voy a tocar, cuando yo te hablo, después te lo voy a leer porque es interesante lo de Travinsky, de la tradición, o inclusive la idea de mi programa de radio, no se puede no conocer a sus clásicos, es un poco la idea, ¿entendés? Ese es el eslogan del programa de que hago en radio folclórica, no se puede no conocer a sus clásicos. Entonces un poco de esa forma nosotros rescatamos, yo me quedé escuchando a Gardel, a Magaldia, a Corsini, a los Chantaleros, a Yupanqui, a Jaime Dávalo, tengo un librito también acá, no sé si se ve, compras y canciones, compras y canciones, de Javier Dávalo, dejéme, acá adentro está, 1960, sí, la dedicatoria, pero sí, que fue mi mujer después, Margarita, pero yo estoy con un chico hablando, Angáquera de mi vida, tierra caliente, me acuerda, conozco esa canción, chacarera trasnochada, con los ojos lagrimeando, por las calles de la luna, la muerte se va bailando, todo, vamos mi amor a la safra, tenemos que, alma de mi alma, quien pudiera la noche volver, me conozco las melodías de todo, 1960, es importante, nosotros cuando teníamos 20 años, leíamos esta poesía, lo ves acá, es verdad, escuchábamos esta poesía, era música popular, estaba en la radio todos los días, Jaime Dávalo, es una maravilla, Jaime Dávalo, y así, así se transformamos un poco nosotros, ¿qué nos podrías compartir? te aseguro que me emociona hablar de esto, ¿entendés? me emociona mucho, porque es verdad, la historia de una vida, es 1960, 60 años atrás, ¿entendés? ¿qué nos podrías compartir? ¿qué nos podrías compartir del cuarteto, justamente ahora, de lo que van a hacer, o algo de lo que quieras, o lo que vayan a hacer, alguna canción que vayan a hacer en Bebó, pero no, te puedo cantar una canción que últimamente, hablando de Folclore, alguna canción que últimamente, así, que la sabía de, me acuerdo un poquitito de la letra, pero, de Yupanqui, una samba, una voz bella, quien la tuviera, para cantarte toda la vida, pero mi estrella, con este acento, y así te siento, tierra querida, pero mi estrella, me dio este acento, y así te siento, tierra querida, como un gijarro, que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida, yo soy herido, como tu breña, y así te canto, tierra querida, yo soy herido, como tu breña, y así te canto, tierra querida, ándale por los cerros, selva y llano, toda la vida, ándale por la esperanza, tierra querida, ándale por la esperanza, tierra querida, me dan sus huevos, cálidos hondas, me dan sus fuerzas, bravos pamperos, y en el misterio, quebrada, vagan las sombras, de mis abuelos, y en el misterio, quebrada, vagan las sombras, de mis abuelos, luna me vieron, por esos cerros, y en la llanura, anochecida, invocando el alma de tu paisaje, para cantarte, tierra querida, invocando el alma de tu paisaje, para cantarte, tierra querida, ándale por los cerros, selva y llano, con la vida, animándole con la esperanza, tierra querida, animándole con la esperanza, tierra querida. ¿Qué sentís cuando cantas? ¿Qué sentís cuando cantas? Me emociono. ¿Cuándo tocas? Me emociono. Si no, no podría cantar. Me, como, no sé, estamos discutiendo un poco, a un amigo mío, Mirko Messia, que es un erudito del sonido en el teatro, un italiano, amigo mío joven, que vive acá hace tiempo, el problema de la mística, un poco, como que faltaba un poco de mística ahora, en los intérpretes, y empezamos a discutir un poco, estamos tratando de escarbar dentro de eso, y un poco es eso, la emoción, un poco es algo que uno tiene adentro y que no, que te conmueve y que no sabes qué es, que no podés determinar qué, pero es como un recuerdo, como un hecho que te pasó, o algo que vos sentiste, o algo que vos pensás, o algo que vos querés, pero que no lo tenés definido. Y al cantar es como que, vas cantando, porque parece que, viste que a veces te querés acordar de algo que no te sale, no te sale, lo tengo en la punta de la lengua, me parece que debe ser algo parecido, quieres descubrir que te carcome el alma, y es eso lo que a mí me come, ¿no? ¿Qué te pasa hoy, después de tantos años, casi 60 años de carrera, cuando te paras en un escenario? Y me pasa eso, me pasa eso. Tengo el, lo llaman el track, ¿no? Miedo, emoción, hay que enfrentar a la gente, se me, se me han tentado, grandote, subirse arriba en el escenario y delante de la gente, y que, ¿cómo te emocionas? Y ahí, pero que pasa, uno tiene una obra, y la gente vino a, a, a escucharte, ¿no? Y hay un público que te está, que vino a escucharte a vos, que le interesa de alguna, un día para que Ubañez, Paco era un cantante y compositor, a Paco Ibañez, ¿no? Estuve el mes pasado con él en París. Paco decía, pero vosotros, comprendéis que, hay 300, 500 personas que abren la puerta de su casa para venir a veros. Y es verdad, hay gente que te viene a ver. Entonces, tenés esa, esa, no obligación, ese momento de, de besarse, ¿no? De, que llegás a un momento de, de cariño, de, de emoción con la, con otro tipo que está ahí. Después también está del otro lado, el público también, como lo, yo me he ligado también a lo, a lo flamenco, a lo gitanos, ¿no? Y los gitanos dicen, el público también tiene que tener talento. El público tiene que tener talento. Es verdad. Y tiene. Es que es así. Es así. Entonces, todo eso es lo que a mí me, me, me conmueve cuando, cuando canto. Después está el, el trabajo con el grupo, que nosotros tenemos un grupo, de, de siempre, o sea, que un poco la, la idea es que, por eso un poco lo que está pasando ahora, de que todo el mundo toca con todos, es, es como riesgoso, y, y no sé, es una realidad, ¿no? Un, un músico mío también, que yo le, le comenté, pero yo no de esta manera, si no, lo decía que era una realidad, decía, no, así no. Me decía, porque antes, qué sé yo, Ruggero tocaba con Pulis, no tocaba con Troilo, te das cuenta, el bandoneón de Ruggero, no es el de Di Sarli, el viol, ¿entendés cómo es? Y, y cada uno tenía, dice, bueno, me dijo el otro, bueno, pero el sonido total, es entre todos, es otro sonido. Puede ser, pero, no sé, el cuarteto se mantuvo siempre, siempre, porque con César y con Miguelito tuvimos hasta el año 90, te das cuenta, y después Miguel, hasta el día de hoy, está conmigo, no sé si, 60 años que está Miguelito, pero hay, no, que la llega el 16, después vamos a hacer el mes que viene, vamos a tocar en Cuatro Cafés con César también, con Miguel, que viene de Francia, tocar con nosotros, con otro violista también, que es, Terranova, Federico, que era violín de la Fernández Fierro, y con el pibe Julito Caubiero, que también era abandonión de la Fernández Fierro, gente joven, y de ahí está Daniel Frascoli, que toca el guitarrón y el acordeón, y también, vamos a hacer cinco meses de Cuatro, pero juntamos, no tenemos problema de edad, me dicen, no, pero vos tenés gente joven, yo ni me di cuenta, son amigos y son músicos, ¿te das cuenta? Si no, en realidad, lo raro es ello, que se junten conmigo, ¿entendés? no es lo que se junta con los pibes, pero es lindo, estamos conversando con Juan Carlos Tata Cedrón, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más voces y memorias, no se vaya, bueno, 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 gracias, vamos, la radio, somos tu voz, vamos, conecto, siempre la verdad y la mejor información, estamos llenos de historias verticales, girá tu celular, en Catamarca tenés algo distinto para contar, girá, girá, no te pierdas de nada, vení a contar una historia distinta, querés descubrir algo distinto, girá y vení a Catamarca, no aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio, para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan, usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua, si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico, encontrá más información en argentina.gov.ar, argentina unida, ministerio de salud, argentina presidencia, informate en ecomedios.com, seguinos en facebook, ecomedios live, letras y corcheas, una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores, con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Seguimos en Voces y Memorias, conversando con Juan Carlos Tata Cedrón, que el miércoles 16 de marzo, a las 20, a 30 horas se va a estar presentando con el cuarteto Cedrón en Bebop Club. En una entrevista en algún momento, dijiste, el cuarteto tiene un estilo y un sonido. ¿Cómo podrías definir ese sonido de corteto? Bueno, el sonido es, digamos, primeramente porque hay una elección de lo que uno escucha, de lo que uno siente, del sonido que uno ama, que a uno lo emociona. Yo siempre fui tocando los graves, viste, la guitarra mía, más bien toco los graves, las bordonas, me gustan mucho los bordoneos, de las guitarras criollas. Y cuando tocaba con Miguel Praeno, que me tocaba el violín primero, cuando empezó con el trío, yo decía, bajá, tocá más graves, bajá la octava. Y entonces, bajá más, bajá más. Y Miguel me dice, yo toco la viola, si querés, puedo tocar la viola. Sí, dale, poné la viola, que la viola es mucho más grave. Y ese es como de los grupos que comenzamos, ya existía la viola, pero como grupo solista, como grupo único así, la viola del cuarteto, que desde el año, debe ser de mi sesenta, en el sesenta y ocho ya, setenta tocábamos con viola, en sonido grave. A mí me gustaba tocar el chelo también. Le hacía tocar a César los graves de Bandoñón, la mano izquierda después. Fueyce, me gusta que vivan con, no sé si iban con mi voz, me conmovían los sonidos graves, los de Pugliese, cuando hace Segundas Menores, que hace Mordentes, el roto, el sonido, con el Bandoñón, con los graves, el que últimamente tuve un Bandoñónico extraordinario, que era Miguelito López, que era un zurdo, que era zurdo, y me hace unos graves que me mataban, con el fueyce. En el disco de, está en el disco, los últimos discos de la década, en el de 2010-2020, en el Jamaica Marú, o en el, cuando está el de Miguel Ángel Bustos, también del de Godino, ahí toca también Miguelito, y fijaros, la mano izquierda es extraordinaria. Y el grave también, los graves de Miguel Praino, cuando se escucha mucho la cerda, y se escucha mucho la cerda del contrabajo también, es un contrabajo con cuerdas de cerda, de tripa, no de metálica, el contrabajo de Román, que es mi hijo Román, el que toca el contrabajo en esos cuartitos. Bueno, hay un sonido grave que a mí me conmueve, y eso, 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 y hay una emoción entre los músicos, que hay pausas, hay inflexiones, que es único, porque cada uno de nosotros somos únicos, cada uno, y cuando hay cuatro tipos únicos, haciendo algo junto, que se crea, ahí sí se crea una mezcla de sonidos, que es lo que dimitía con el otro, que me decía, ahora hay un sonido generalizado. Es decir, en grupos sí hay un sonido, como tiene, por ejemplo, tiene un sonido grela, esto es lo grela, ¿no? aparte del estilo, o la orquesta de Publiese, o Louis Armstrong, tiene un sonido, los Beatles tienen un sonido. Sí. Aparte del discurso, o de esto, hay un color de sonido. Entonces, el cuarteto tiene esa particularidad, y es cuando se dice que primero fue el verbo, no, primero fue el sonido. O, hablaban así, después dijeron, mamá, después vino el verbo. Mamita. Otro decía mamita. ¿En algún momento dijiste que Troy lo toca al bandoneón como Gardel cantando? El Tata Cedrón. Él lo decía. ¿Y el Tata Cedrón cómo toca la guitarra? Como lo de Gardel. Sí. Sí. No te asustes ni me huyas, no he venido pa' vengarme, si maníales justamente, me voy pa' no volver, he venido a despedirme, y el gustazo quiero darme. ¿Te das cuenta? Sí. Un día lo fui a ver a Salusi con Jaime Torres, y fuimos a hacerle pata a Salusi, y cuando entro en Salusi me grita, Tata, cantame el tango este que canté recién, no me acuerdo cómo lo llaman, que me emociona. La gallola. Cantame la gallola que me emociona. Salusi, que es lo decafónico casi, ¿no? Por eso hay cosas, quien mira el pasado, él es un tipo muy ligado al folclore, al terruño, porque nació en Salta, porque es salteño, todo el bandoneo negro que hizo con los chalchaleros, ¿entendés? Entonces me devisté, y eso es un sonido, Salusi tiene un sonido. Los grandes, los grandes, digamos, yo no es que quiera ser grandes, pero los tipos que uno, igual que la voz humana, ¿no? La voz humana es diferente, todas las voces humanas son diferentes, y los sonidos de los músicos es eso, el cuarteto encontró un sonido, de continuidad de los músicos, ¿entendés? Y a partir de ahí, yo ahora cuando trabajo inclusive, o los chicos jóvenes trabajan conmigo, le digo, no es más grave, o ligá, porque están más acostumbrados, tararapa, ligá menos, nosotros ligábamos más, son pequeñas cosas, pero que son de interpretación, y que se van, como, poniéndose de acuerdo entre los mismos músicos que van tocando, ¿te das cuenta? Y eso se va como, te vas contagiando del sonido del otro tipo, como que se mezcla, es interesante lo que me preguntaste, va, y lo que estamos hablando, me parece, ¿no? Me parece. Ahora, vos decís que no hay que encerrarse en una sola cosa. ¿En una sola? En una sola cosa. Después de tantos años, de tocar, de haber incursionado, y haber trabajado con tantos poetas diferentes, a los que musicalizaste, ¿cómo haces para salir de ese molde todavía hoy? Y no encerrarte en una cosa. Sí, bueno, un poco lo que, o sea, a lo mejor es una cosa como tramposa, salgo a un lugar que conozco, ¿entendés? Salgo a Tierra Querida, salgo a La Gallola, ¿entendés? Salgo a Dorival Caimi, salgo a Violeta Parra, ¿entendés? Salgo a Chabuca Granda, ¿te das cuenta? O sea, busco ese sonido, busco esa emoción, afuera de lo nuestro, pero en lugares que conozco, y también que no conozco, porque después, cuando aparece algo que me interesa, me investigo, profundizo, lo busco, trato de profundizar lo que estoy escuchando, pero tiene que ser un azar, un azar, tiene que ser un azar, pero si no, en realidad, me abro, y con la poesía pasa igual, soy un ecléctico, que lee todos los estilos, no estoy en un estilo, si es realista, si es surrealista, me conmueve una poesía, y de ahí hago una canción, y ese ejercicio, pero eso también es cultural, porque nosotros los argentinos, somos una mezcla rara, de muy cierto, y de mi vi, somos una mezcla de tano, gallego, árabe, viste, judío, de todo, entonces estamos abiertos a, en la literatura pasa igual, en la Argentina, por lo menos en la generación mía, en los años 60, inclusive anterior, porque por ejemplo, la generación de Tuñón, del 30, del 30, del 20-30, de Borges, Malechal, viste, que se yo, Nale Roslo, Roberto Ar, eran escritores que, Roberto Ar, todo el tiempo hablaba de, 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 de la literatura inglesa, la cerveja del pescado de Schiltigeng, es alemán, ¿no? Que come medio, medio alemán, o sea, esa cosa, del, del, del argentino, de estar abierto a todas las lenguas, nos formaron un poco en este, en este sentido, ¿entendés? Creo, creo. Estamos, estamos conversando con Juan Carlos Tata Cedrón, vamos a escuchar un tema que eligió para esta noche, de Voces sin Memorias, Abuelito Blanco, en la versión de Romeo Gavioli, y su orquesta típica. Abuelo, Abuelito Blanco, bien echando canto menos, con rempique de tambor, baila, y de siempre veros, abuelo, abuelito blanco, todo su amor se bailará, el compás de los candombes, que los parches marcará. Caloma, caloma, el eco responde, caloma, caloma, candombes, candombes, se mueven, se mueven las calles, pinta, se mueven las calles, pinta, se mueven las calles, pinta, se mueven las calles, ruedan las canciones, sueñan corazones, al sol del tambor. Calomba, 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 el eco responde, calomba, 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 se mueven las calles, piedras, el calombe, la federa se quiebre, en el colegio, Se mueve la carne, ruedan las canciones, sueñan corazones al sol del tambor. Abuelo, abuelito blanco, nace cuando canto en ver, girando sus estandartes, bailando los escoberos. Abuelo, abuelito blanco, la comparsa se va a él, repite de tambores, que ven de teco vivirá. Escuchábamos Abuelito Blanco en la versión de Romeo Gavioli y su orquesta típica, tema que eligió Juan Carlos Tacedrón para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Primero porque el tema en sí es una maravilla. No sé si escucharon el contrapunto, los bandoneones, los violines, la percusión atrás, los candombelos, porque eran afrodescendientes uruguayos en los años 40, que después los utilizó Castillo para hacer... O sea, Gavioli es el mismo tipo que hizo el baile de los morenos. Baile de los morenos, tu-tu-tu-tu-mbamba, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-mbamba. Eso cantó Castillo en los años 50, saliendo de ahí, de Gavioli Castillo. Y Gavioli es el fundador de todo eso, que era un violinista, cantor y director y compositor. Entonces rescataron ellos, que los afrodescendientes de Uruguay son profundamente auténticos y enriquecidos con la cultura que estoy hablando recién, con la cosa nuestra, castellana, pero defendiendo y rescatando sus orígenes, como una especie de lucha de identidad, que lo hacían de una manera extraordinaria. Y el abuelito blanco es el viejo, el más viejo, es un personaje mítico de las comparsas y del candombe, que es el viejo que está arriba de todos, que enseña a todos cómo es el candombe. Y aparte está hecho musicalmente el contrapunto y las interpretaciones, la interpretación de los violines, de los bandoneones, del piano, del canto, es de una maravilla total, de una calidad musical extraordinaria. Y ahí viene lo que te dije antes, que no lo conseguí el texto de Igor Stavicki, de lo que es la tradición, de esa riqueza. ¿Cómo no vas a gozar de eso que estamos escuchando en el año 40? ¿Te das cuenta? Es interesantísimo rescatar eso, y yo cuando hago un candombe con una cosa de un tema que hice con Raúl González Tuñón, los seis hermanos rápidos, dedos en el gatillo, tiene eso que ver. Yo lo escuché cuando era pibe. Eso está en mí, por eso la tradición para mí es importante. Pero lo hice después, y eso es la cosa rara también del cuarteto. Por ejemplo, ahora, este año voy a tocar eche 20 centavos en la ranura, y Tuñón lo escribió cuando tenía 17 años, el año 22. Hace 100 años que escribió se ponen a Raúl. Yo lo grabé la primera vez en el 72, o sea, 50 años después. Y ahora lo voy a festejar 50 años después, en el 22. ¿Te das cuenta? Son cosas, como diría Borges, Borges, algo que la palabra azar no nombra, rige estas cosas. Algo que la palabra azar no nombra, rige estas cosas. Algo pasa. ¿Entendés? Un poco eso. Por ahí me desvío, pero está bien. No, está bien. ¿Cuál es tu forma de componer? Porque has tomado y has musicalizado muchísimos poetas muy diferentes, como comentaste anteriormente. ¿Cómo es tu trabajo cuando te llega o ves o te pones a trabajar con un poema? Primero me llegan poemas como que yo busco algunos poetas. Tengo unas cosas de Marechal que hice últimamente, que por esas cosas de la historia me pidieron hace unos meses y tenía temas de Marechal, que yo tengo dos temas de Marechal, y otro que lo tengo grabado en Holanda con público. Y entonces con ese pedido, como le pasaba a Vaz, que venía el coema y agarré cuatro poemas de Marechal y hice cuatro canciones muy hermosas. Pero a partir de que encuentro el poema, me engolosinan el sonido del texto, ¿entendés? El sonido de lo que estoy cantando. Por ejemplo, cuando vos decís La bahía de San Borombón como un copón lleno de vino, que dice Gelman en un poema, ¿no? O si no, desde lejos se tembroca, pelandruna, abacanada. Desde lejos se tembroca, pelandruna. Es Rufalo, pero suena, es Musotsky, no sé qué, suena. Entonces primero me emociona el sonido de una. Y fue por ese ritmo fundarme la patria. Y lo que está diciendo, esa conjunción de la idea del poema y del sonido, que Borges es puro sonido. A mí lo que me gusta de Borges es como las palabras que pone, ¿entendés? Y entonces eso me... Y agarro la viola y me desespero enseguida, como si tuviera muerto de hambre, ¿viste? Y me sale, empiezo a buscar sonidos y enseguida sale una pequeña melodía y de esa pequeña melodía la va desarrollando. Y otra cosa que tenemos nosotros como culturalmente es que el tango, la melodía del tango narra, es una narración, ¿entendés? No repite, ¿eh? Percanta que me auguraste lo mejor de mi vida, dejándome la medida y espirando el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi soñador. Para mí ya no hay consejo y por eso me... Desde no repitió nada, loco. Es extraordinario. Va contando como un cuento, ¿entendés? Es extraordinario. Entonces tenemos esa cultura dentro. Y cuando yo empiezo a hacer, qué sé yo, por ejemplo, y aquí el francebo en plan botánico, buscaba clepias y lo le... O chinchonas, alcalines, para que amemos carcas organizantes, y voy contando. ¿Entendés? Es cultural eso. Eso es lo que a mí me... 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 tracasa, como dicen los franceses, me come la... la capocha, es perder la identidad por la penetración que sabemos todos que tenemos. Que hay penetración cultural, ¿viste? Son políticas de penetración para la dominación. Entonces perder esa identidad es lo que a mí me... me carcó. Porque por las lenguas, por ejemplo, uno le gustan las canciones en inglés, pero que todo sea en inglés, no. ¿Viste? El pensamiento... Cuando los intelectuales que están de moda hablan del pensamiento único, el pensamiento... La música, el sonido único también es malo, ¿entendés? El sonido único es malo. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste en el 2004 cuando H. Omanzi te... te dio esos poemas inéditos de Homero para que los... A mí me... fue uno de los momentos más... más emocionantes de mi vida. ¿Vos te imaginás que el musical es un poema de Homero Manzi con el amor que uno le tiene a Homero Manzi con el respeto? Porque por más que se hace... no sé, cualquier persona de... cualquier ser de este país ama un poema de... no tiene por qué ser un intelectual ni un erudito ni nada para... Malena canta el tango cuando habla de... 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 de Malena o de... o por ejemplo de Sur, ¿no? Cuando habla de... barrio de tango, luna y misterio, la palabra misterio que usaba tanto Homero Manzi, la palabra misterio que usaba es tan recurrente, no Homero Manzi. la repetición, varón, para quererte mucho, varón, milongas, para recordarte, milongas, y la manera de componer de Homero los poemas que eran canciones. Entonces ahí, cuando me tocó a mí... primeramente, Hacho me dio un poema de él que se llama Padre, que está en el disco Para que vos y yo, que está en el disco Para que vos y yo, en la obra completa del cuarteto, ahí hay un tema que se llama Padre, que es Hacho cuenta cuando muere Homero Manzi, es extraordinario, yo cuando hice eso me quería morir, estaba cantando lo que vio Hacho Manzi cuando moría Homero, fíjate, escuchá, los espados están en ese disco, es extraordinario, yo no digo nada, te lo digo a vos a la capa, no digo abajo, no, este es un poema, no, el que la agarra, la agarra, investigue, ¿entendés? Yo, por ejemplo, en los recitales a veces me digo, por ejemplo, cuando Tuñón dice, oirán los ladrones, oirán un tango de Pracánico, ¿quién era Pracánico? Y nadie sabe quién era Pracánico, era un músico que hizo corriente de Esmeralda, hizo Si se salva el pibe, hizo madre, no hay cariño, más sublime, que cosas que le gustaba al pueblo, historias tristes, que a los ladrones le gustaban los tangos de Pracánico, y Tuñón, qué grande que los unió, ¿te das cuenta? Porque Pracánico hizo tango madre, si se salva el pibe, si se salva el pibe, si es una historia de un chico que muere, ¿viste? Bueno, hizo corriente de Esmeralda, Pracánico, ¿te das cuenta? Músico, hizo el de Manzi cuarenta cartones pintados, Montecriollo, eso es de Pracánico, nadie lo sabe, pero cuando, y bueno, pregúntense quién es Pracánico, ¿por qué Tuñón dijo Pracánico? ¿Entendés? Entonces pasa eso con la canción, ¿entendés? Yuyo Verde, ¿qué es Yuyo Verde? ¿Qué quiere decir Yuyo Verde? ¿Entendés? Y entonces descubrí los yuyitos, que entre los adoquines, ¿entendés? Eso, la canción y la literatura y la poesía tiene, eso está en nosotros y no tenés por qué explicar todo, ¿entendés? Inclusive a veces no tenés por qué saberlo, igual te conmueve de alguna manera. No sé, está buena la discusión. Juan Carlos Tata Cedrón, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias, lamentablemente se nos acabó el tiempo, seguiríamos charlando dos horas más, porque nos queda muchísimo por hablar, pero te comprometemos para una próxima, para un próximo encuentro. ¿Qué te pareció? Estuvo bien, ¿no? Me estoy contento porque pudimos hablar de cosas interesantes, de eso me gusta, es uno muy bueno tu programa, me gusta mucho, que no estuvimos hablando de política, en general te lo digo la verdad. Así que fuiste amigo ¿estuviste girado? Sí. No, no, no. Bueno, sí ya sabemos eso, es verdad, pero esto que hablamos hoy fue, a mí me parece extraordinario, me pude expresar y me parece interesante que cualquier persona pueda razonar por lo que está haciendo, siempre es formador, siempre es formador. Te agradezco y te felicito y gracias por invitar. Muchísimas gracias y al público el próximo 16 de marzo en Bebop Club lo van a poder escuchar al Tata Cedrón junto al Cuarteto Cedrón a las 20.30. Nosotros nos vamos a reencontrar totalmente. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chau. Chau. ¿Sabías que con la App Galicia podés pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La App Galicia es tu billetera. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Somos PAE, líder global de energía. ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos. Innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fono Gas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com.